No, quieto, quieto Lucas, no Ruder, ve por ella, corre, quieto Lucas Bien, eso es, abajo Quieto Lucas, solo Ruder, Ruder, ve por ella, corre, corre Ruder, eso es, muy bien Eso es, abajo, ahí, abajo, eso es, muy bien Quietos Eso Muy bien Junto, quieto Quieto Lucas Junto Ruder Bien Junto Bien Muy bien Eso es Eso Bien Junto Abajo Quieto Quieto Lucas Quieto Lucas No 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 No